Y se acuerdan que hemos mostrado cómo estaba Bariloche sin nieve, que habían pasado las vacaciones de invierno y que la esperada y tan ansiada nieve no había llegado. Mirá, los medios de elevación en el Cerro Catedral, que tendría que estar con nieve, los veías así, con el verdor del otoño y el invierno, pero sin la nieve. Pero, confes, nosotros tanto que te hinchamos, mirá, un día llegó allá. Tiene nieve, claro, y la tenés en San Carlos de Bariloche, en toda la Patagonia. Se esperaba justamente nieve y tenemos imágenes en vivo de lo que está pasando. A esta hora está lloviendo en algunos sectores, en otros se está nevando, particularmente en las zonas serranas está cayendo nieve en toda la montaña, por suerte, y aparentemente van a tener unos cuantos días con nieve, así que no se van a poder quejar. Toda la nieve que estuvo faltando en los últimos meses, bueno, ahora me parece que va a caer toda junta. Tenemos nieve para hoy, para mañana, pasado, prácticamente hasta el día sábado. Podemos decir que la posibilidad de nevada en la ciudad de San Carlos de Bariloche y en los alrededores está bien alta, así que bueno. ¿Podemos hacer muñequitos? Sí, va a ser difícil de acá hacerlo, ¿no? Vamos a ir allá. ¿Tuvimos allá? ¿Por qué no? Sí, sí, sí. ¿Vos me acompañás? Sí. Dale, vamos. ¿Y qué hacemos, muñequitos que tienen que ser temáticos? Sí, hagamos un meteorólogo. Bueno, podría ser. ¿Con un termómetro? Claro. Podría ser, podría ser. Pero mirá qué fantástico que está ahora el cielo totalmente cubierto. Está elevando en todos lados. Estas son imágenes en vivo del Cerro Catedral, que por suerte está recibiendo buena cuota de nieve. Estaban esperando este momento, ansiosos, porque si bien estuvo haciendo frío por la zona, bueno, faltó nieve, la humedad. Y la humedad apareció, ingresó aire frío desde el Pacífico y ahora tiene mucha nieve por delante. Hoy, mañana, pasado, y yo te podría decir que casi hasta el sábado está asegurada la posibilidad de nieve en toda la cordillera de la provincia de Río Negro, también en Neuquén y en la provincia del Chubut inclusive. Así que esto es una muy buena noticia para todos los turistas y, por supuesto, el comercio que está esperando esta nieve bendita para el invierno que venía bastante escasa. Bueno, ahí tenemos el centro cívico, también la gente disfrutando de la nieve. Mirá, allí también, en las orillas del lago, hermoso, y también sobre una de las bases. Estamos con Rodri Saliva ya, para por fin, Rodri, llegó la nieve. ¡Ay, por Dios, Domi, por fin! No sabés la alegría que hay, no solo en Bariloche, sino en toda la cordillera de los Andes, pues está nevando en San Martín, está nevando en Villa Langostura, está nevando en Esquel. ¿Se acuerdan aquel centro de esquí tan bonito de la ciudad de Esquel, en Chubut, que lamentablemente, producto de la falta de nieve, tuvo que cerrar? Bueno, ahora seguramente esta semana, que va a descargar nieve a lo largo de toda la semana, va a permitir traer un alivio para todos los centros de esquí, y seguramente el centro de esquí La Hoya estará abriendo nuevamente las puertas. Miren lo que es esto. ¡Espectacular! ¡Qué lindo! A esto le dicen, le dicen oro en polvo acá, chicos, y más. Ahora más que nunca, porque esto es el motor de la economía en esta época del año en la Patagonia, estaban realmente muy asustados, porque esta falta de nieve generó muchas cancelaciones, muchas reprogramaciones para el mes de agosto, pero ahora seguramente, con estos buenos pronósticos de nieve, poquito a poquito se va a empezar a mover esta cadena tan importante para la economía, ¿no? Bueno, y vemos atrás tuyo que hay un montón de gente disfrutando ahí en la base. Exactamente. Mirá, vamos a ir a dar una vuelta. Estamos acá en la base del centro de esquí de Bariloche. Fíjense que la gente está disfrutando muchísimo. Gente, vos me decís si querés que hablemos con alguien, pero gente que está ansiosa por subir a la parte alta de la montaña, por disfrutar de la parte baja. Bueno, de a poquito empieza a moverse un poco de vuelta toda la actividad del centro de esquí, que como ustedes bien saben, y lo estuvimos mostrando, dependía pura y exclusivamente de la nieve artificial. Bueno, hoy con paciencia, porque ha nevado muchos registros de por sobre los 60 centímetros de nieve en la parte alta de la montaña, y obviamente tienen que trabajar. Inclusive estuvo la patrulla trabajando, haciendo desencadenamiento con explosivos de avalanchas para preparar las pistas y que no tengan riesgo cuando se abra para la gente. ¿Te querés que hablemos con alguien? Obvio, me encanta, sí. Bueno, vamos a ver la alegría de la gente, a ver, acá había una familia que me estaba saludando por acá. ¿Cómo andan? ¿De dónde son? De Florencia Varela. Bueno, ¿se esperaba en la nevada? No, no, no. Ayer vinimos y era todo seco. No había nada, nada. Y la verdad que nos sorprendió. ¿Y hasta cuándo se quedan? Hasta el jueves. Bueno, justo, toda una semana de nieve. Sí, por suerte sí, enganchamos hoy y esperamos que mañana también. ¿Venían preocupados? Sí, re. Hermoso día, sí. Bueno, y acá hay una chiquitita. ¿Qué tal la nieve? Bien, me gustó mucho. ¿Ya hiciste guerra de pelotas con papá y con mamá? Sí, les di unas tiradas de bolas. ¡Ay, qué linda! También. Muy bien. Saludos a los días, decirle que nos está mirando. ¡Saludos! ¡Qué bonita! ¡A la tía Day! A la tía Day. Mira qué lindo, vamos a seguir caminando, vamos a ver si encontramos más gente. Esto cambió totalmente, Domi, ¿eh? La situación, el ánimo de la gente, obviamente el ánimo de los que dependen. Esa es apta para bola de nieve. Esa es apta. Esa es apta. Estaba realmente complicado, Domi, ¿eh? Sí, estaba complicado. Mirá, para los chicos es agarrar el culipatín, tirarse, hacer guerra de nieve, como decía la nena. Que le encantó. Es un momento, es mágico realmente poder disfrutar de la nieve. Es mágico. Totalmente, miren chicos, yo que soy criado, nacido y criado acá, te puedo asegurar que uno dice, bueno, son los chicos los que se revuelcan y se divierten. Esto es un pequeño parque de diversiones y te puedo asegurar que nosotros los más grandes nos sacamos unos cuantos años de encima porque nos podemos jugar a la par. De alguna manera te vuelve la infancia encima con estas situaciones que, como decíamos, se van a trasladar a lo largo de toda la semana. A ver, mirá, acá tenemos más gente. Más familias. ¿Cómo andan? Perdón, ¿de dónde son? Ay, no, no. Venga, 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 no se me escape. A ver quién se anima. Y mirá que están todos tapados y le da vergüenza. No, todos con vergüenza. Mirá, mirá, mirá. ¿Cómo andás? Todos con vergüenza. Mirá cómo se me escapan. Deben estar todos fugados de Benestar, ¿no? Claro, claro. Todos fugados. Mirá, se salvan con el barbijo, ¿eh? Aseguremos ahí. Bueno, la gente que se está divirtiendo un montón es una postal, chicos, ¿eh? La verdad que trae alegría, trae aparte el momento que necesita el turista, ¿no? En estos meses tan complicados que tenemos que puedan salir y encontrar esta situación que para muchos es la primera vez. A ver, acá, un saludo para quién. Para mi abuela. Eso. ¿De dónde es la abuela? De Lobo. Muy bien. ¿Y vos saludás a alguien? ¿Estás de vacaciones o fugada del colegio? De vacaciones. Muy bien. Bueno, ¿cuándo vuelves a estudiar o no? Sí. Eso. Muy bien. Bueno. Más o menos. Miren, acá vos decías de los culipatines. Ahí hay gente con culipatines. Bueno, la gente está realmente muy contenta disfrutando de esto, que es lo que tiene que pasar a la altura del año. Y aparte, una cosa importante, veníamos muy preocupados con el tema de la falta de precipitaciones, hay tres provincias que ya declararon la alerta hídrica. Sí. Bueno, esto no es que soluciona completamente todo. Pero alivio. Pero obviamente trae un alivio importante. A ver, mirá, acá tenemos más gente buenas. ¿Cómo andan? ¿De dónde son? De Trenkelauque en Provincia de Buenos Aires. Eso. ¿Y hasta cuándo se quedan? Hasta el fin de semana. ¿Se esperaban la nevada? Decían, pero no esperábamos tanto. Venían preocupados, me imagino. Y ahora ya estamos preocupados porque es mucho. Digo yo, contale a la gente qué se siente. Estamos felices, felices. La verdad, felices. Es muy lindo. Muy bien. Mirá, acá hay un peque con los cachetes colorados, hermosos, todo abrigado. ¿Qué tal le están pasando? Muy bien, muy bien. Vinimos a disfrutar en familia. Muy bien. Pero disfrutan todo, ¿no? Yo decía recién, los más grandes se sacan unos cuantos años, ¿no? Vinimos abuelos, tíos, todos juntos. Al cumpleaños de Bauti. ¡Epa! ¿Tú cumpleaños? ¿Cuántos años? Cuatro. No, cinco. Cinco. ¡Tenés cumpleaños! Gracias, decíle. Gracias. Qué precioso. Pásenla lindo, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, mirá qué regalo de cumpleaños, ¿no? Es hermoso. Y la verdad, cómo la gente, cómo cambió, ¿eh? De una semana a otra. Y por suerte, porque era re importante para Bariloche y para los centros de esquí, tener esta imagen, ¿eh? Con nieve, porque es un gran atracción. Es hermoso Bariloche porque viene por el año, pero la nieve es el gran momento, ¿eh? Y mirá la felicidad que hay en la gente. Sí, mirá lo que es este pequeño. ¿Cómo andás? Hola. Hola. ¿Cómo te llamás? Lande. ¡Eso! Bueno, está acá también la familia, la mamá. ¿Cómo vas? ¿De dónde sos? De Chaco. ¡Epa! No, mirá. ¿Qué tal este cambio de temperatura? No, recibió muy bien Bariloche. ¿Se imaginaban esto? Eh, no. ¿Primera vez en la nieve? Sí. Decíle, contale a toda la gente que se está viendo, porque estamos en vivo. Que vengan. ¿Qué se siente? Está muy bueno. Bueno, los invitamos a que vengan a conocer Bariloche. Bueno, hay muchas cosas para hacer, muy divertido, para todas las edades. Muchas gracias. Está muy lindo. Bueno. Bueno, Rodri, nos encantó. Nos trajiste como una bocanada de aire fresco lindo acá, ¿eh? De algo lindo para compartir. Sí, totalmente. Gracias. Los espero por acá, ¿eh? Haciendo angelitos de nieve. Tomamos un buen chocolate caliente. Me encantaría. Y disfrutamos de esto lindo que está pasando. Irme ahí para unos días. Me encantaría. Un beso, Rodri. Beso grande para ustedes. Buena tarde. Buenas tardes.